...que ya aseguró medalla por Uruguay en el Foiling Kite. ¿Cómo es Foiling Kite? ¿Qué es ser? ¿Cómo es la denominación oficial? Le llaman Fórmula Kite, porque es una fórmula y la regla, como que dices, es una fórmula y las tablas, los foils, los kites, todos tienen que entrar dentro de esa fórmula. ¿Y cómo viste este debut? Porque es tu primer juego para americanos, igual que para el deporte. Sí, 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 la verdad, muy bueno. Bien, bien, tranquilo, con buenas posibilidades todo el tiempo, todos los días ganando regatas, todos los días tratando de ganar. El barcelero un poquito más preparado físicamente, más joven, o sea que traté de buscar un poquito más la táctica y ganar las regatas de esa manera. Y todos los días, bueno, tratando de buscar esa táctica, esa ventaja, también a veces la pagué, de que, bueno, me fui muy al extremo y cometí errores que se me fue un poquito en la punta, pero bueno, la verdad, la peleamos y la estamos peleando hasta el final y la verdad, no se llevó un primero gratis, la verdad fue muy peleado, o sea que, bueno, ganó el mejor y vamos arriba. Y ahora asegurar la medalla de plata en la medal, ese es el primer objetivo, me imagino. Sí, sí, ahora la verdad, matemáticamente pues iba a ganar el oro, pero son muy flojas la verdad, porque ahora solo está la mitad de la flota, o sea que aunque ganes y el saca último, solo le sacas cuatro puntos, o sea que tendría que ser todas las veces que él saca último y yo primero, y la verdad los otros competidores no están al alcance nuestro, nosotros dos estamos un poquito más adelante todo el tiempo.